Un poquito más Alguien me acaba de preguntar ¿Cuándo se ven los de Active Session? Me he perdido desde que empezaron Y creo que han sido solo 3 Uno de ellos fue el que no me dieron permiso en el Tour Roena Y el nuevo Y luego me perdí una carreta en la Coppolis También me perdí la última que hubo en la Autobahn Por suerte me pidera por olvidar Después de esas 2 Veamos, hasta ahora hechos Se renueve de 72 Y todavía queda mucho más No os perdáis nada Usted al tanto y no lleguéis más en la segunda parte ¡Vamos! 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 Saluda, vamos a empezar. 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 Saluda, vamos a empezar.